Ex funcionarios de la Contraloría, la Personería y el Consejo Distrital de Barranquilla reclaman el pago de sus prestaciones, intereses moratorios y pago de demandas laborales de hasta 10 años. Ya esa demanda se dio los 400 millones de pesos cuando valían 70 millones y así con muchos compañeros. Cuando estuvo vigente la ley 1416 esas demandas valían 7 mil, ya hoy están en el orden de los 19 mil millones de pesos. Hay un detrimento anual de 4 mil millones de pesos. La Secretaría de Hacienda del Distrito por su parte indicó que actualmente existen unos pasivos de la Contraloría en los que este ente de control ha sido vinculado como deudor y por ello el Distrito no puede cancelarlos. El Distrito no puede cancelar unos pasivos en los cuales judicialmente no ha sido vinculado. El año pasado se canceló los 7 mil millones de pesos a la Contraloría en las cuales las sentencias habían sido vinculado el Distrito. Las sentencias restantes que ascienden a 14 mil millones de pesos el Distrito no ha sido vinculado y por lo tanto debe pagarlos los entes de control con los recursos que le transfiere el Distrito. Los exfuncionarios expresaron que en la actualidad son 105 personas de la Contraloría los que viven esta situación y más de 30 en el Consejo.